ya estamos cruzando el puente y ahí no se espera el distrito de barranco otro lugar obligado a conocer cuando vengas a lima y esas palmeras super altas todo a lo largo del recorrido de la costa en este caso de acá de barranco se puede observar toda esta belleza increíble departamentos por lo que se ve es una zona bastante exclusiva uno va caminando cuadras y cuadras hasta llegar al puente de los suspiros sin embargo no se da cuenta de la cantidad de cuadras que camina por por la belleza que tengo atrás en todo el camino el distrito de barranco también se caracteriza por ser un barrio super bohemio mira te voy a llevar a recorrer un poquito alrededor de esta plaza encontrás algunos restaurantes hostels y y y y y y Gracias por ver el video. Y ahí llegamos al lugar donde queríamos, al Puente de los Usquitos. Muchas de las personas vienen al Puente de los Suspiros a sacarse la típica foto, a hacer un pedido conteniendo la respiración. Ya estamos acá en el famoso Puente de los Suspiros. Se dice que uno tiene que cruzar este puente conteniendo la respiración y pidiendo un deseo. Si cruzas todo este puente sin respirar, si pedís ese deseo se te va a cumplir. Pero no podés respirar, tenés que contener la respiración. Así que nosotros ahora vamos a probar, a ver. Bueno, respiro hondo, bien profundo y tengo que mantener hasta cruzar del otro lado. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos que esperar que se cumpla todo lo que he pedido. He mantenido la respiración, crucé todo el puente sin respirar y concentrándome en los pedidos. Déjame saber acá abajo en los comentarios si ya cruzaste el Puente de los Suspiros y pediste algún deseo. Coméntamelo acá abajo. Vamos a seguir recorriendo este distrito bohemio, barranco. Vamos a seguir recorriendo este distrito. Acá estoy caminando por la zona donde hay bares, música en vivo, a la noche generalmente. Hay algunas discotecas. Bueno, una calle donde uno puede venir en busca de la música en vivo, de la música que te gusta bailar. Ya sabes. Este es el lugar. Vamos a seguir este paseo en este tranvía. Sinceramente, bueno, estamos acá en la estación de la electricidad donde encontrás este antiguo tranvía. Este era uno de los medios de locomoción antiguo que tenía esta ciudad. Ahí, el museo de la electricidad enfrente. Acá estamos en la plaza de barranco. Acá a mi lado tenés la biblioteca. Y bueno, de aquel lado, la catedral. Lindísima placita. Toda súper muy bien cuidada. Al costado de esta plaza se destaca la arquitectura de esa hermosa catedral. Ahí de lado a lado la municipalidad de barranco. Y bueno, vamos a seguir recorriendo este otro distrito. Seguimos conociendo el distrito de barranco ahora por esta avenida donde hay algunos restaurantes. Bueno, sigamos juntos caminando y viendo. Hacemos una parada en el medio del camino para refrescarnos un poquito. En este caso disfrutamos de una riquísima botellita de Inca Cola. Súper tradicional de acá del Perú. Es riquísima. Caminando, caminando, encontramos esta interesante esquina que tiene una bandera, bueno, de Argentina, por supuesto, España, México. Justo en las esquinas de la calle Alfonso Ugarte y la otra calle de Génova. Vamos a entrar, mirá, mirá, te voy a mostrar lo lindo que es la parte interna. Tenés cuadros de todo tipo, mucha historia de Buenos Aires, porque el dueño de acá, que lo tenemos ahí charlando con su gente es argentino. Y bueno, acá tenés banderines, banderas de varios países. Entonces, todo esto lo encontrás acá, en este pintoresco restaurante, muy típico al estilo de Buenos Aires. La bandera S destaca de Racing, porque el dueño Vicente, Vicente es de Racing también, por eso. Así que una opción imperdible. Vamos a seguir recorriendo este increíble barrio. Barrio. Paseando, paseando, encontramos este lindísimo lugar de café, una cafetería. Vamos a probar a ver el rico café de Perú. Bueno, nos quedamos acá para probar exclusividades del café peruano. En este caso, en este lugar coleccionista de Llama, donde tenés estos cafés que son típicamente peruanos. Mirá acá los precios, mirá, por ejemplo, el Expreso, 6 soles, el simple. Así que enseguida te voy a comentar acerca del sabor y la calidad del café peruano. Vale una parada más en esta caminata acá por el centro, principalmente por la costa de Lima. En este caso, para probar el excelente café que hay en Perú. Ahí, ahí el café. Es un café simple, el famoso y tradicional café expreso. Vamos a probarlo juntos. Ya, ya te digo, realmente, si es rico o no el café en Perú. Riquísimo, un sabor totalmente intenso. Por supuesto, sin azúcar, para poder sentir el verdadero sabor sin azúcar. Excelente café, rico, rico de verdad. Muy interesante esta área para la gente que necesite trabajar. Mientras se toma uno de los mejores cafés del mundo, que es el café peruano. Sinceramente, me encantó muchísimo. El Expreso, bastante intenso. Muy rico el café. Miren las variedades de café. Acá. Foukes, Scardano, Bertaus. Bueno, quien entiende mejor de café, seguramente debe conocer estos nombres. Estos estilos de café. Yo lo que yo entiendo, no es de nombre, sino de sabores del café. Ya tomamos un riquísimo café. Y bueno, seguimos acá recorriendo un poquito de las calles internas del distrito de... Del distrito de Barranco. Miren lo que es esa casona totalmente antigua. Sinceramente no sé el estilo. Si alguno de los que están mirando conoce el estilo, lo puede dejar acá en la cajita de comentarios. Y esta otra casona ahí al lado, increíble. Mac Lima, Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a pasar para conocer un poco. Barranco, un lugar que todos queremos. Cuántos lugares lindos que hay en Barranco, tanto en Barranco como en Miraflores. Se ve que en esta área también, además de la cantidad de parques que uno encuentra... A lo largo de la costa negra, muy cerca del mar. También tenés este otro lugar donde la gente, por lo que estoy observando, viene con la familia, con los hijos... A distraerse, a recrearse un poquito. Es un lugar muy lindo, acá en el medio de la ciudad. Esta crepería, beso francés, la encontrás en varios puntos de esta ciudad. Acá el labio, se ve que la gente se sienta acá, se saca la foto. Miren qué lugares lindos para venir a comer un crepe, tomar un café y distraerse con toda esta vista. Miren este hermoso parque. Miren este hermoso parque.